¡Suscríbete al canal! Porque compré un par que ahorita os voy a mostrar Que yo dije yo, creo que ya lo tengo Estoy segurísima que ya lo tengo Y estuve a punto de no traérmelos Pero dije no, mejor me los voy a llevar Porque luego si no los tengo Y que creen, no los tenía, ahorita les muestro Y yo creo que vamos a empezar por esos Vean, el primero es este Si recordarán hace unos días O bueno, en algún video pasado Habrán visto que ya tengo una cebra de estas Esta es una cebra De Schleich De... este es del 98 Me parece, no, del 2003 Casi no alcanzo a ver Pero, sí, es una cebra Y se me hizo muy bonito Entonces lo vi y dije, creo que este ya lo tengo Entonces estuve a punto De no traérmelo, pero dije no, si me lo voy a llevar Porque luego si sí lo tengo O si no lo tengo Mejor me lo llevo Y llegué a la casa Y que creen, no lo tenía Vean, yo el que tenía era este Por eso yo pensaba que lo tenía Pero en realidad el que tenía yo era este Y esta es la hembra Y este es el macho Entonces porque les digo que esos animalitos Es lo padre que... Hay la hembra y el macho Y hay los bebés Y también tengo el bebé Que de este sí Hace unos días Encontré otro Y encontré un double Solo tengo como que dos de estos Pero se me hizo genial Que completé la familia Porque les digo Estos dos eran los que yo tenía Y este fue el que encontré el día de hoy Y estuve a punto de no traérmelo Y qué bueno que opté por traerlo Porque pues sí Resultó que era el macho Y yo la que tenía era la hembra Entonces pues ya tengo La familia de las cebras Completé la familia Y estoy súper contenta por eso Pero sí Entonces sí Esa es la familia de las cebras Súper cute Y pues voy a poner Estos para acá Porque estos ya los tenía Nada más voy a poner aquí los que O sea como que los que voy encontrando Y me pasó una situación similar Con este Este igual Estuve a punto de no traérmelo Porque dije Ya tengo un elefante Y de hecho tengo dos Y son exactamente iguales Entonces dije yo Ay otro elefante Igualito Entonces estuve a punto de dejarlo Pero dije No creo que lo que yo tengo Tiene la trompa levantada Y pues dije No me lo voy a llevar Por si sí o por si no Mejor me lo llevo Y aparte no me lo estaba dando Tan carísimo Como que para decir Ya lo tengo No compro otro Me lo dieron bastante barato Entonces pues dije No saben qué Si me lo llevo Y pues me lo traje Y resulta Que no lo tenía Yo el que tenía era este Y tengo otro Igualito de estos Entonces este Pues me dio muchísimo gusto Porque ahora tengo El set Tengo el elefante Y la elefanta Vean O sea este es el macho Que yo ya tenía Y ella es la hembra Entonces este Ahora ya tengo el set Solo me falta el bebecito Tengo necesito Un bebé elefante Pero ya tengo el macho Y la hembra Y vean Él tiene sus cuernos Y tiene su trompa levantada Y ella pues no tiene cuernos Y tiene el Para abajo Su trompa Entonces están súper bonitos Entonces ya tengo la hembra Y el macho Super cute Y vamos a poner este acá Porque como les digo Él ya lo tenía Así que sí Vamos a poner este aquí Y vamos con la siguiente Y esta fue otra Que estuve a punto De no traerme Por la misma razón Fue esta Dije Esta yo ya la tengo Ya tengo la jirafa Pero dije Ay qué hago Me la llevo No me la llevo Y a fin de cuentas Dije no Si me estoy llevando El elefante Y me estoy llevando La cebra Me la voy a jugar Me la voy a jugar También con la jirafa Lo único que está Se batalla para pararse Este creo que Donde la tenían Porque les digo Que estaban en una caja Está como que doblada Las patitas Entonces tengo que ver Como a lo mejor Con el Hidcan Ahí está Este puedo Moldearle las patitas Un poquito Para que no se caiga Porque sí Como que está Muy sensible Y se cae Pero yo pensé Que la tenía Pero resulta que No Vean Es diferente Vean las manchas De esta Y vean las manchas De esta La posición Es muy muy parecida Pero si ven Vean las patitas Están pintadas Diferente Las manchas Están diferentes Esta las tiene Más chiquitas Esta las tiene Más grandes Esto Esto lo tiene Negro Este lo tiene En blanco Bueno tiene un poquito De negro arriba Pero como que Por más Como que cremita Blanco Y que cafecito Y los ojos Y los ojos También Vean Esta tiene Pestañas Esta tiene Pestañas Y este no Entonces se me hizo Bien padre Que les digo Este El molde Es igualito Pero está Pintado Diferente Entonces se me hizo Muy padre Poderla Traer Inclusive la cola Vean también La tiene Diferente Esta la tiene Toda pintada Y esta no Entonces si son Diferentes Les digo Estuve a punto De no traérmela Porque dije Creo que si la tengo Pero no resulta Que pues era Diferente Entonces este Pues que padre Y bueno Vamos con El siguiente Y el siguiente Es este Vean Encontré Un chimpancé Y no tenía Ningún chimpancé De Schleich Así que pues Me dio muchísimo gusto Y me encanta Como trae sus Este Sus manitas Así vean Dobladas Este como Caminan ellos Realmente Me encanta Este está bien Bonito Tiene un poquito De rasponcitos Aquí Pero eso pues Lo puedo pintar O lo puedo Rar fácilmente O sea no me preocupa Mucho Pero aún así Se ve bonito Porque pues Esta parte Y las manitas Son como Más claritas Así que pues No pasa nada Pero está bien Padre Vean eso Patitas y así Y el siguiente Es este Que viene siendo Un Un pingüino Y pingüino No tenía ninguno Tampoco Entonces me dio gusto Encontrar este Se me hizo bien bonito Me encanta el pingüino Hay pelo De hecho Estaba grabando Un video control Si hay pelo Por todos lados Disculpen eso Pero vean Que bonito Me encantan Sus ojos Y me encanta Que tiene rojito Aquí Y este Cuando lo vi Dije yo Creo que no es un Schleich Porque no le veía Nada donde dijeran Pero resulta que Este trae La marca de Schleich La trae Vean Entre las alas Entonces por eso Es que no se le veía Tiene como que Toda la información La tiene entre las alas Bien super escondido Vean Se alcanzan a ver Ahí Entonces si es un Schleich Entonces si es una De la marca Schleich Y aun si no lo fuera Este Pues no importa Igual me gustaba La figurita Pero Pues yo dije Se me hace que no es Y luego ya Que lo voy viendo Acá en las alitas Y lo trae por dentro Por eso es que no se le veía Porque normalmente Lo traen abajo Y no Ese lo trae entre las alitas Pero si Está bien bonito Este pingüino Y este ya fue el último De los Schleichs Que encontré Los siguientes son De Safari LTD Y el primero Es este Y viene siendo Un Limer Vean este Que bonito Voy a poner este acá Para que se vea más Así Para que se pueda ver Mejor Este El primero Es este Este es un Safari LTD Son muy parecidos A esa marca Pero estos son Safari LTD Son un poquito Menos detallados A esos Pero aún así Son súper bonitos Y son muy detallados También Y bueno Este es un Limer Y me encantó Porque nunca había encontrado Un Limer Y se me hizo genial Se me hizo bien bonito Miren eso Este me encanta Que bonito está Entonces bueno Este es el primero Y el siguiente De Safari LTD Que encontré Fue este Y este es un perro Y vean Está completamente negro Y este me encantó Porque tiene como Que trae un juguete Aquí en la boca Y me encanta su nariz Y este me recuerda A mi perro brujo Este es un labrador Estaba viendo aquí Que dice Labrador Sí Un labrador Del 2007 Mi perro es un Sharpay Pero como es negro Pues dije yo Se parece a un brujo Nomás porque es negro Se parece como él Entonces este No sé Está bien bonito Y pues está Completamente negro Entonces me encantó Esta figurita Entonces me traje esa Y encontré Dos de los pequeñitos De Safari LTD Encontré este Que este me parece Que ya lo tengo Pero me lo traje Porque dije yo Normalmente los pajaritos Son este Como que vuelan En montón Entonces estaría genial Tomarle una foto En algún árbol Pues a los dos juntos Entonces bueno Es este Y vean los colores Que bonito Es así como verdecito Está precioso este Se me hace muy bonito Y este es de Como les digo Safari LTD Y es un Pair kit Un pajarito Pajarito del amor Yo lo conozco Un cotorrito del amor Y bueno También encontré Este otro Y este también Es de Safari LTD Y este es un Bull Y esto lo que me gustó Es que vean Está volteando Hacia un lado Vean que padre está O sea Podía haber estado Volteando por allá Pero no Está volteando Hacia un lado Y eso se me hizo Un detalle Muy muy padre Vean eso Me encantó Ese detalle Que está volteando Hacia un lado Porque ya ven que Luego los búhos Voltean hacia los lados Entonces me encantó Ese Sostraje esos dos Este Pequeñitos Y el siguiente Este Dice K&M Viene siendo Esta ranita Esta No es de la marca De Safari LTD No es like No es nada Esta De hecho no conozco Esta marca Nunca la había visto Pero se me hizo genial Vean la rana Vean Es una rana Y está como que a punto De saltar Como que Me encanta La posición En la que está Vean eso Este De hecho No sé para No sé cómo Lo voy a tomar Una foto Sin que Se caiga Pero me encantó Esta la posición Que tiene Está bien bonita Está súper bonita Esta ranita Y pues sí Esto dice ahí Este De 2007 K&M Yo no conozco Esa marca Pero no me importa Así fuera De la más corriente Me encanta La figurita Entonces Este Pues me gustó Muchísimo De verdad Que se me hizo Preciosa Esta figurita Me encantó Y pues es Esa Y el siguiente De hecho Me gustó tanto Que hice un video En mi Instagram Sobre él Y es esto Vean Esta figura Está genial Me encantan Las figuras Así Este Como les digo Animalitos Y esta Está perfecta Para tomarle Una fotografía Vean el detalle Tiene así como Que los ¿Cómo se dice? Tentacles Y está súper detallado Vean Si levantamos aquí Se alcanza a ver Así como que Los huesos Como realmente Como si tuviera La estructura del hueso O sea A la parte de adentro De él Está bien padre Vean eso Los tentacles Aquí O sea Me encanta Y está enorme Vean eso Está grandísima Este Y esta figura No sé Se me hizo bien bonita Este viene siendo Dice aquí Un Cuttlefish Igual Esta figura No sé Si será de alguna marca En particular O no La verdad No sé Y no me importa Porque me encanta Esta la vi Y dije Definitivamente Tengo que tener Esa figura En mi vida Ya quiero ir Ya quiero ir a la playa Nada más para tomar Una fotografía En el agua Se me hizo tan bonita Esta figura Entonces bueno Pues está bien Bien bonito Y les digo Esta está Está grande Está grande Pero está Súper detallada Me encanta No sé Me gustó muchísimo Está bien bonita Esta figura Está como bien padre Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente este El cuttlefish Es mi favorito Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Y hasta la próxima Y hasta la próxima